hola que tal amigos como estan les hablo videovicio bienvenidos sean a un nuevo video para el canal en esta ocasión te enseñare como hacer el desafio baile en la cocina de durburger y antes de comenzar con este desafío te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas uno de estos desafíos de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código videovicio que en medio y grégate en la tienda de forma pues bien amigos para completar este desafío simplemente deberemos bailar en este lugar que te estoy mostrando en el mapa así que llegamos a este restaurante nos dirigimos hacia la cocina y ya estando aquí simplemente hacemos cualquier baile y de esa manera estaremos completando este desafío bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós